¿Qué es la Fibrosis Pulmonar? ¿Qué es la Fibrosis Pulmonar? Aquellos días en los que te viséis de allí. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño histórico. A Raquel le diagnosticaron la fibrosis idiopática en marzo haría como un año. En febrero. Un año después estaba ya ingresada y la única solución de tu enfermedad era? Un trasplante pulmonar. Y aparte con rapidez porque yo ya estaba en una fase muy avanzada de la enfermedad. Ha sido muy agresiva mi enfermedad, muy rápida. A mí no me ha dado casi tiempo a adaptarme a las fases por las que se va pasando cuando tienes una enfermedad crónica de este tipo. Y ha sido todo rápido. Yo puedo decir que mi preproceso ha sido muy rápido. Luego el proceso después ha sido muy lento. He compensado una cosa con la otra. Hay que decir que esta es una enfermedad que le sobreviene a uno porque sí. No se sabe cuál es su origen. Hasta entonces Raquel era una persona sana. Sana. Yo hacía una vida normal, trabajaba, atendía mi casa, mis hijos, no tenía ningún problema de salud. Es decir, que esto nos puede pasar a cualquiera. Sí. Bueno, pues vamos a dejar, vamos a empezar la conversación, esta charla en el punto en el que lo dejamos. Dejamos a Raquel a la espera del trasplante pulmonar en la habitación E108. E108, 008. Eso es. Del hospital Puerta de Hierro de Madrid. Y de repente un día tocaron a tu puerta mientras estabas comiendo helado. Estaba comiéndome un helado. Mi familia había salido a comer, era un domingo. Y regresaron y me trajeron una tardina de helado. Hacía que no comía helado meses. Y yo creo que estaba por la segunda cucharada cuando entró la doctora a la puerta, Rosalía a la puerta. Pero a mí no me sorprendió porque cuando ella estaba de guardia solía pasar a verme, a ver cómo estaba. Y nada más verme dijo, deja ahora mismo lo que estás comiendo que tenemos un donante. ¿Tu corazón no hizo un...? No. Lo primero que hice fue mirar a mi familia, a mi marido y a mis hijos y a mi madre, eran los que estaban allí. Y entonces vi en cada uno, o sea, en esa fracción de segundo que yo hice, ese barrido, vi pánico, vi alegría, vi miedo, vi susto, vi todo. Entonces dije, yo no me puedo permitir ni pánico, ni miedo, ni susto, ni nada. Yo tengo que estar entera y contenta porque te enfrentas a que esa puede ser la última imagen que tengan de ti los tuyos. Entonces la última imagen que yo quería para mis hijos, para mi marido y mi madre que también estaba allí, era mi imagen, mi sonrisa. Y esto es una operación y quiero que estéis todos tranquilos y que todo va a salir bien. O sea, se lo merecen. Se lo merecían. Y así es como actué. Y así es como ellos actuaron. En todo momento, firmes, sonrientes, dándonos una buena imagen. Luego, yo sé que se desató el pánico en la habitación cuando yo salí, que mi hija mayor... No me extraña. Salió corriendo. Mi hijo pequeño se quedó muy asustado. Mi marido me acompañó hasta la puerta del quirófano. Y allí me despedí de él con un te quiero y un beso. Y yo con la certeza de que iba a volver a verle. Nunca, nunca perdí esa certeza. Nunca. Me la llevé como yo dije en el bolsillo. Y no me acuerdo de nada más. Bueno. Vamos a ver. Desde que a ti te dicen, vamos a entrar un poco en los elementos prácticos para aquellas personas que se vayan a encontrar en la misma situación de Raquel, para que sepan a que se enfrentan. En eso estamos un poco de acuerdo, Raquel y yo, en que esta entrevista debe servir para ello. Desde el momento en que a ti te dicen esto, a ti te empiezan a dar medicación, entiendo. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar al quirófano? No tarde mucho. A mí me prepararon rápido porque como yo ya estaba hospitalizada y parte de la medicación, yo ya la me la estaban poniendo días anteriores, pues yo calculo que no llegó a la hora hasta que yo entré en quirófano. Y luego allí, claro, se continuó la preparación, pero yo no me acuerdo de nada. Mi mente, yo creo que en eso ha sido una gran aliada y ha hecho que me olvide o ha hecho lagunas para que no recuerde a lo mejor cosas que podían desequilibrar mi manera de enfrentarme a esto. ¿Qué es lo siguiente que tú recuerdas? Los siguientes son sueños. Sueños, pero eran sueños muy reales. He tenido muchos. Yo sabía que estaba viva. Sabía que había de un momento que tenía la certeza absoluta de que estaba en la mesa de quirófano. He sentido físicamente, no sé si ha sido un sueño o qué ha sido, o sea, yo no lo he comentado con los médicos, pero he tenido la sensación de estar abierta. Esa sensación sí la he tenido. Entonces yo sabía que estaba en quirófano. Estaba viva. ¿Hubo que adaptar los pulmones? Sí, porque eran largos. Tuvieron que recortarlos. Como decía Alfonso, mi marido, en plan de broma, dice, al cerrar el capó no podían y tuvieron que recortar. Sí, fue una operación como todos los trasplantes. Son operaciones muy delicadas, operaciones muy largas y muy duras. El cuerpo sufre muchísimo. Es una operación de doce horas en una mesa de quirófano. Es muy dura. Es una operación muy dura. Y bueno, pues de allí te llevaron a la UCI, pero te tuvieron que volver a intervenir ese mismo día. A las 24 horas tuve una hemorragia y tuvieron que volver a intervenirme. Tú de todo esto, evidentemente, no te enteras de nada. ¿Cuándo abres los ojos? Pues yo, la primera imagen que tengo, que recuerdo que soy consciente, es la de la cara de mi marido con la mía y yo tocarle la cara. Ahí estaba en la UCI quirúrgica. Tengo que decir que Raquel ha pasado en la UCI tres meses y medio. Salió, volvió a entrar. Sí, estuve. Se da mucho tiempo estado, porque he tenido muchas complicaciones. Eso es. Complicaciones algunas importantes. Sí, he estado más cerca de la muerte que de la vida. Pero... Pero estás aquí. Sí, sí. Las sensaciones que yo he tenido, muchas han sido de esas. Sensaciones de lucha, sensaciones de... Yo he oído conversaciones, pero no sé si han sido reales o no. Pero a mí me han parecido reales. Y a mí me han dado motivación para continuar. Sí, vamos a hablar un poco de lo que es la estancia en la UCI. Porque tú pasas un periodo en la UCI inconsciente. Y otro consciente. Pero esta segunda parte es más dura que la primera. He estado consciente en mes y medio. Aislada. Ya no solo en la UCI, sino aislada en la UCI. He estado aislada mucho tiempo. El contacto humano que yo tenía era a través de guantes de látex. Yo no sentía la piel de nadie. Y algo que parece tan tonto, o tan... Porque la gente no paramos a pensar en esas cosas. En las cosas cotidianas. En el poder dar la mano a alguien. O el recibir un beso. Una caricia. Un abrazo. Yo no podía recibir nada de eso. Y si lo recibía era a través de bata, de guantes de látex. Por el herramiento al que yo estaba sometida. ¿Cuál era... cómo pasaba el día para ti? Tú tenías conciencia del día, la noche. Te visitaban tu marido y tu hija todos los días, dos veces. Tú eras capaz de saber... Ahora vienen... O ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo organizabas mentalmente tú las 24 horas? Con lo práctica que eres para eso. Cuando yo llegué a la UCI médica, que es donde he estado consciente, y he sido consciente de mi situación, desde el primer momento. Yo llegué a la UCI médica sin poder moverme. Con un respirador. Una traqueotomía. El respirador enganchado al respirador. Tumbada en una cama y sin movimiento. Yo no podía moverme. Ahí me entró pánico. Claro. Me entró pánico porque pensé... ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué? Pero empecé a ver que los brazos podía moverlos un poquito. Dije, bueno, esto... Si hay un poquito de movimiento, voy a poder con ello. El pánico me duró muy poco. Lo que sí vi es que tenía que adaptarme a un ritmo hospitalario que no conocía. Entonces, lo primero que hice fue esperar a ver qué pasaba. El primer día me explicaron mi situación, dónde estaba, qué... Y a partir de ahí, desmonté mi cabeza. Explícanos. Tienes que desmontar tu cabeza. No puedes tener los sentimientos que tienes fuera. Yo tuve que desmontar mis sentimientos de madre, de esposa, de amiga, de hija. Y quedarme solo con los sentimientos de paciente. Porque si me quedaba con algún otro, no podía soportarlo. Claro. Entonces los desmonté de mi cabeza. ¿Cómo? Pues yo empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Pensaba recetas de cocina, me inventaba recetas de cocina. Yo nunca he sido una gran comedora. La comida nunca me ha llamado la atención especialmente. Soy una cocinera normal. O sea, no... Sí. Y empecé por ahí. Dije, tengo que llenar mi cabeza con cosas... O sea, cosas que existen, cosas... Prácticas. Y que no me van a llevar a ningún sitio tampoco. Y entonces empecé a inventar y a idear recetas de cocina. O cosas que me apetecería comer y no podía. Porque yo no podía comer casi nada. Yo no podía hablar. No podía moverme. No me podía comunicar casi. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo te comunicabas cuando llegaba a tu familia? Con los labios. Mi hija me leía muy bien los labios. Mi marido no. Es verdad. Pero es... Es una situación que tienes que tomar con calma. Respirar muy hondo. Y tomártela con mucha calma. Saber que dependes de toda la gente que hay alrededor. Aceptar toda la ayuda. No rebelarte contra ella. Porque no puedes hacer otra cosa. ¿Lloraste alguna vez? Que si he llorado, sí. Creo que es muy bueno llorar y es necesario. Lloraba para... Al principio me costaba, porque parece una tontería. Como no podía subir la mano para secarme las lágrimas... Era muy incómodo el llorar. Y luego sí, de vez en cuando lloraba. Fueron mes y medio en ese estado. Tú tenías la percepción de que se acercaba el final de ese tiempo. ¿Sabías o fue de la noche a la mañana cuando te dijeron vuelves a plantar? Yo me tomaba cada día como un día, punto. Ya. Yo me levantaba por la mañana y decía, estoy aquí. Dávame gracias y pasaba el día. No pensaba en el día de mañana, ni pensaba en el alta. Lo que sí sabía era que era un día menos. No sabía para qué. Pero era un día menos. ¿Y fuiste consciente una vez más de que habían pasado no uno, sino dos? ¿Ibas contando los días o también decidiste dejar de hacerlo? Yo no contaba los días. Preguntaba a veces qué día soy. Me decían. No lo fijaba en mi cabeza. No me importaba, no me interesaba. Para mí era importante. Las visitas de la mañana y de la tarde de mi marido y de mi hija. Eso era para mí básico. El verlos llegar para mí era una alegría. Pero me daba igual que fuese 30 de julio, que 8 de septiembre, que 25 de marzo. Me daba igual. Yo lo que sí veía era que cada día podía hacer un poquito más. Y un poquito más. Eras capaz de concentrarte en los pequeños detalles. Sí, sí. Es importante eso, ¿no? Yo necesitaba el ir moviéndome, el ir cogiendo fuerza. ¿Cómo fue volver a planta? Mira, fue una odisea porque me subieron a planta de noche. Me tuvieron esperando desde las 4 o las 5 de la tarde hasta que me pudieron subir, que me subieron creo que fue la una de la madrugada o así. Subir a planta fue como el gran viaje de tu vida. Ese gran viaje que has soñado, el de voy a hacer la vuelta al mundo, voy a ir a la India, voy a... Mi gran viaje era ese. Fue subir un piso y entrar en una habitación. ¿Por qué? Porque el subir a planta me iba a dar, iba a volver yo a coger parte de mí. Por ejemplo, me iba a duchar. Yo llevaba sin ducharme 3 meses y medio. En la UCI te lavan. Sí. Cuando digo te lavan, es que te lavan, no te lavas tú. Iba a volver a utilizar un servicio. Es muy importante el poder decir, aunque te lleven en una silla de ruedas y te sienten, pero nadie sabe lo importante que es el que no tengas que utilizar una cuña. Y yo dije, cuando subí a planta, dije, no voy a volver a utilizar una cuña. Y las enfermeras conmigo peleaban un poco porque querían hacerme los controles de orina y todo. Y yo dije, no. Vas recuperando parte de la dignidad que pierdes en esos pequeños detalles. Ponerte tu pijama, que yo siempre me he puesto mis pijamas en el pijama. Son pequeñas cosas que hacen que todo lo que yo había dejado, que había tenido que ir quitando de mi dignidad, de mi persona, de mis facetas, de mujer, de madre, que todo lo había ido quitando, eran pequeños peñizquitos que yo cogía. Y eso, claro, te hincha, te da un subidón de todo. Pero cosas, ya te digo, que yo sé que suenan un poco, a lo mejor, grotescas, pero es que son básicas. La vida está hecha de esos pequeños detalles. De hecho, hoy, por ejemplo, Raquel ya no lleva las gafas de oxígeno, tal y como las llevaba en la entrevista anterior. ¿Desde cuándo no las llevas? Pues no las llevo desde que subí a planta. A los dos, tres días, a los poquitos, me las quitaron. Yo quiero, hablando de esos pequeños detalles, quiero que me cuentes qué cosas puedes hacer ya, que todavía no estás recuperada del todo, que no podías hacer en tu última etapa de la enfermedad. Hago muchas cosas. Vamos a animarles un poco, a las personas que están como tú. Cuando estás en una fase como estaba yo, que necesitas ya de todo tu cuerpo para respirar, que yo era mi caso, que tienes que estar con oxígeno las 24 horas, que dar tres pasos es como subir al Everest, que meterte en la ducha es una agonía porque nos ahogamos en la ducha por el vapor. Yo ahora me ducho y puedo estar debajo de la ducha 10 minutos, 15, los que quiera. Y no te ahogas. No me ahogo. Me canso porque no puedo estar de pie, pero no me ahogo. Yo ahora camino, me canso porque no tengo masa muscular en las piernas, pero no me ahogo. ¿Qué cosas más te ahogaban? Es que son muchas cosas. Yo aguantaba hasta límites insospechados el ir al servicio. Me podía estar haciendo pis y aguantaba por dos motivos. Por no moverme las cuatro pasos hasta el servicio que lo tenía al lado y porque el esfuerzo de hacer pis te ahoga. El comer te ahoga. Nadie nos podemos hacer idea. El reírnos. A mí me dio un ataque de risa viendo una cosa en televisión con una amiga y con mi marido. Tuvieron que quitar la tele porque es que yo me ahogaba y era reír. O sea, son tantas cosas, pequeñas cosas. Y ahora ya puedes hacer esas cosas. Yo ahora puedo reírme, puedo subir, subo las escaleras con ayuda de Alfonso, pero las subo. Yo ahora tengo cansancio, pero no tengo ahogo. Ahora mis pulmones funcionan como tienen que funcionar. Con Raquel, pues como hemos estado en contacto, si no ha sido con ella, ha sido con Alfonso. Podríamos haber esperado un poco más a tener esta nueva conversación, pero ella estaba de acuerdo en que quería que la gente la viera como está. Ella, que para mí está guapísima, pero claro, ella tiene su punto de vista y quiere contarlo además. ¿Cuándo te viste tú por primera vez tal cual estás ahora? Porque aunque yo no te he conocido cuando no estabas enferma, pues estabas diferente evidentemente antes de someterte a la intervención. Yo he sido consciente de mi físico cuando he llegado a mi casa. Porque hasta que yo no he llegado a mi casa no he querido tampoco... O sea, yo tengo muy separadas mi vida en el hospital y mi vida fuera del hospital. Entonces mi vida en el hospital como que todo era válido. Que tenía la cara hinchada, bueno, estoy en el hospital. Era como, bueno, no pasa nada, no voy ni a fijarme en ello. Pero cuando salí del hospital y fui a mi casa y me miré al espejo y me vi y no me reconocí y no me gustó lo que vi. Estoy viva, eso dicen todos. Y que bien, estoy muy contenta, pero no me gusta como estoy físicamente. Los efectos secundarios de las medicinas han hecho de mí otra persona, a la que yo ahora estoy acostumbrándome y que sé que se está transformando. Que no sé si voy a llegar a estar otra vez como yo era antes, pero bueno, espero mejorar. Pero que es un proceso que cuesta asimilar. Claro que cuesta porque no te reconoces. Se te cae el pelo. Yo tengo ahora mismo, o sea, no tengo pelo, tengo cuatro pelos birriosos. Yo llegué con una melena negra por aquí, al hospital. Sí, te recuerdo, y con flequillo, con coleta. La cara está hinchada, tengo muchísimos granos, las cicatrices, el abdomen que siempre se queda más abombado. He perdido masa muscular, entonces, claro, tengo las piernas muy delgaditas. Yo me miré al espejo de hernuda y dije, esta no soy yo. No me gusta lo que estoy viendo. Y estás aprendiendo a quererte un poco más. Sí, yo me quiero mucho. O sea, la Raquel que está aquí dentro, yo me quiero muchísimo. Es que es formidable. Pero es verdad que el físico importa. Claro que cuando la gente dice, no importa, qué más da, pero con lo que tú has pasado, eso es lo de menos. Entonces, cuando a mí me dicen eso, digo, de acuerdo, arrápate tú el pelo, hínchate la cara. Sí. Claro. Con lo que tú has pasado, acabas de decir, y ahí hay otro tema también, y es que a lo mejor las personas no somos conscientes de que los enfermos no se acostumbran a sufrir. Que cada batalla es una nueva batalla. ¿Es así o no? No, claro. Y cada pinchazo y cada analítica es una analítica nueva. Y cada prueba que te hacen es una prueba nueva. El hecho de que te hayan hecho 20 biopsias no quiere decir que tu cuerpo esté inmunizado al dolor o al miedo o al pánico que te puede dar hacerte otra más. Yo esta mañana me he ido a hacer una analítica. Yo voy semanalmente a hacerme analíticas. A mí los pinchazos, te aseguro que el de hoy me ha dolido como el de la semana pasada. Claro. Y yo no me acostumbro, no me habituo. ¿Cómo me voy a acostumbrar a tener que tomar una medicación, a verme con la cara hinchada, a que me pinchen cada dos por tres? ¿Cómo me voy a habituar? Es que son frases tan ridículas que la gente dice, ¿a qué te acostumbras? Yo sí me acostumbraría a algo bueno, a que me besen, a que me abracen. Claro que me acostumbro, es maravilloso. Pero a lo malo y al dolor no se acostumbra nadie. ¿Lo aceptas? No. ¿Lo asimilas? No. Pero pasas por ello, porque tienes que pasar por ello, porque tienes que dar ese paso. Pero no porque te guste o te agrade o porque no, o porque seas tú más valiente y más no. Raquel, tu familia ha sido fantástica. Sí. Tienes unos hijos, un marido, cuéntanos cómo han sido. ¿Cómo te han ayudado, cómo te han ayudado, cómo han sabido ellos estar en su sitio? Porque a veces a los familiares nos cuesta mucho darnos cuenta de qué es lo que debemos hacer. Yo creo que es un proceso anterior. Yo creo que es un proceso anterior. Una carga emocional fuerte para poder llevar esto. Pero ellos lo han pasado. Y yo creo que es lo que ha pasado. ¿Por qué? No. Porque me han visto en una situación en la que yo no me he visto y yo no he sido consciente. mi marido y mi hija me han visto llena de tubos me han visto hinchada, deshinchada de todos los colores les han dicho más de una vez esto no funciona no tira para adelante ellos lo han pasado peor que yo mucho peor que yo porque yo estaba luchando yo sabía a lo que me estaba enfrentando yo cuando entré por la puerta del quirófano sabía que me enfrentaba a la vida, no a la muerte yo iba a la vida pero ellos no sabían a qué se estaban enfrentando y nadie los ha preparado porque nadie te prepara volvemos a lo de siempre, no hay una educación esa labor también recayó en ti el prepararlos claro pero hay que yo decía yo aquí tengo dos opciones o salgo viva o salgo muerta ya está esas eran mis opciones yo lo que les hice les escribí una carta se la tenía preparada hace mucho tiempo porque cuando esperas un trasplante no sabes cuándo te van a avisar las tenía preparadas hace mucho tiempo una para cada uno de mis hijos y otra para mi marido son cartas ambiguas que valen tanto para si salgo viva de la operación como si muero porque yo quería que ellos tuviesen algo a lo que aferrarse en ese momento yo creo que les ayudó seguro que sí seguro que sí es algo que son ellos los que tienen que decirlo pero la preparación es lo que te comentaba antes la preparación de este proceso tiene que ser siempre anterior yo a mis hijos los estuve preparando mientras estuve hospitalizada antes del trasplante y se han portado bien no bueno ya lo sé ya lo sé fabuloso a ver en el punto en el que estás ahora mismo volviendo al tema del trasplante pulmonar tienes que tomar mucha medicación sí al principio tenemos que tomar mucha medicación luego se va retirando poco a poco a ver la medicación tampoco hay que darle hay que darle la importancia que tiene ¿qué efectos tiene en ti? que te molesten no te puedan gustar pero que te tienes que acostumbrar pues lo que te he dicho la cara hinchada el corticoide porque se toma bastante corticoide los temblores los temblores se me fastidian porque a veces quiero hacer cosas y no puedo por el temblor la visión que estoy perdiendo vista de cerca me canso pero bueno compensa se puede sí, claro claro que sí sí, porque sí es que no hay que darle tanta importancia a las cosas hay que darle más importancia a todo lo que puedes hacer es mucho más importante todo lo que puedes hacer que lo que no puedes hacer yo lo pienso y digo vamos a ver si hace tres meses yo estaba en una cama sin poder moverme me tenían que dar de comer me tenían que lavar me tenían que cambiar porque yo era nada era un trozo de carne ¿has pensado mucho sobre tu donante la familia del donante? mira, lo único que he pensado o que tengo muy claro yo antes del trasplante lo decía las ganas de vivir que yo tengo me gusta la vida la vida me parece preciosa maravillosa y encantadora todos los proyectos de vida que yo puedo hacer ahora los tengo que hacer por mí y por otra persona yo no puedo decaerme no puedo estar triste puedo tener momentos de tristeza o puedo tener un día de bajón como todos pero yo no me puedo permitir el lujo de estar deprimida o triste porque yo tengo que hacer mis proyectos y tengo que respetar los proyectos de otra persona que no los puede hacer y tenía sueños tendría ilusiones tendría alguien a quien querer solo por eso yo tengo que duplicarlo triplicarlo que magnificarlo porque es es como tengo que honrar a esa persona es como yo lo siento pues Raquel ojalá se cumplan esos proyectos y nos cuentes en la siguiente charla cómo se están desarrollando y ahora me vas a dejar que te coja de la mano porque es que esto no lo he podido hacer hasta hoy ¿verdad? sí no nos hemos podido tocar no porque en el hospital cuando tú me has visto todavía estaba en aislamiento todavía no se me podía tocar así que ahora ahora ya sí besos y abrazos muchísimas gracias Raquel además no 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 lo